¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Jonathan Acosta y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a la revista de este gran pedal de flanger de la marca Ice Repets, así que no te pierdas este video. Es un pedal de efectos de guitarra eléctrica que trae el efecto de flanger clásico, calio y popular, lo cual lo convierte en un pedal extremadamente compacto. Este pedal cuenta con tres controladores como el color, rango y velocidad que proporcionan un control óptimo para lograr tu efecto deseado. Además, cuenta con un interruptor que te permite seleccionar hasta dos configuraciones distintas para la onda de tu señal en tu guitarra eléctrica. Es un robusto y pequeño pedal construido con carcasa metálica que es muy resistente al uso. Además, cuenta con un interruptor de True I-Pass, lo cual no afectará tu tono original. Este pedal trabaja a 9 voltios con centro negativo y lo mejor de todo es que podrás ahorrar espacio en tu pedalboard. Así que veamos cómo se escucha este pedal. Así se escuchó una guitarra sin el efecto. Luego de encenderlo se escucha de esta forma. Al disminuir su velocidad, las alteraciones del efecto serán más lentas. Al disminuir por completo su velocidad, el efecto es menos notorio. Al establecer la velocidad del efecto en un punto neutral y ahora disminuir su color, la mezcla entre la señal de la guitarra y el efecto serán más balanceadas. Así suena este pedal con todos los controladores en posición estándar. Al aumentar el rango de este pedal, la señal será más clara. Y al disminuir el rango de este pedal, la señal será más opaca. Al aumentar el rango de este pedal, la señal será más clara.